Buenas tardes. Quiero dar mi testimonio de la semana pasada. El día viernes tuve bastante dolores en la espalda, malestar de gripe, dolor de cabeza, un poquito de fiebre. Ese viernes no pude participar en la oración de Daniela, a pesar de que la oí por completo, pero me sentía con tanto dolor en la espalda que no podía ni siquiera orar. Al final, bueno, después que terminó la oración de Daniel, me quedé dormida. Al día siguiente continué con los dolores en la espalda. Me costaba bastante. Tenía dolor, igual dolor de cabeza. Decidí escribirle al pastor David después que terminó la oración de Daniel del día sábado. Él me llamó, oró por mí y le doy la gloria de Dios a nuestro Padre Celestial en el espacio espiritual de nuestro pastor principal, agradecida porque toda la sintomatología que presentaba se me desapareció. Adiós Padre, sea la gloria y la honra. Gracias quiero dar a mi Señor Jesucristo. Gracias hermanos, ese es mi testimonio.